¡Una, dos, tome! ¡Vuelve al mar! Aquí estamos haciendo lo que será el calendario del 2018 de bomberos de Barcelona. La finalidad es completamente solidaria. Tenemos un fin solidario, aún por determinar, no sabemos muy bien dónde irá a parar esto. Va a ser solidario al 100%, eso es seguro, y nos falta determinar hacia dónde va el listo. Creo que es un poco innato en el cuerpo de bomberos que la gente nos gusta ayudar. Entonces ya en nuestro trabajo ya nos volcamos, pues si fuera de nuestro trabajo también podemos hacerlo, pues nosotros encantados. Necesitamos hacer un poco de memoria histórica, ¿no? Aquí en Barcelona, pues, un cuerpo de bomberos realmente muy potente. Antiguamente era un cuerpo de referencia a nivel europeo. O sea, muy, 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 muy importante, ¿no? Y queremos hacer un poco de homenaje también al cuerpo de bomberos, ¿no? Y hacer algo bonito con ello, ¿no? Algo solidario, aparte pues de enseñar a todo el mundo que Barcelona tiene lo que tiene, ¿no? Y que la historia que tiene detrás, y los vehículos que tenemos, y de lo que se cuida, y que aquí hay un cuerpo de bomberos excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!